Música Bien, estamos preparándonos el verano de 2017 en todas las sedes, son academias oficial del Club Alianza Lima. Tenemos el ciclo de dos meses que es prioridad para nosotros, porque recibimos a la gran cantidad de niños en todos los distritos, y así mismo nuestro trabajo no queda ahí. Nosotros trabajamos de enero a diciembre, es decir, de marzo a diciembre, nuestro trabajo es con los que se quedaron, y hacemos un trabajo ya profesional, un trabajo más pre-competitivo. Las inscripciones a partir del 1º de diciembre para la campaña del verano de 2017 están abiertas a partir del 1º de diciembre en las instalaciones de cada sede, que pueden entrar al Facebook, Academia Salianza Lima, o a la página también, Academia Salianza Lima. Cerramos el convenio abriendo la academia oficial en el Jockey Club, puerta 4 por la avenida del Derby, vamos a estar a partir del 1º de diciembre ya inscribiendo a los niños desde los 2 años hasta los 18 años, tenemos vacante para todas las categorías. Los requisitos son solamente llevar una foto tamaño carnet y el DNI y el certificado médico en algunos casos que les estamos solicitando, y llamar a los teléfonos 453-64 o al 99709-3377. Los esperamos a todos los padres de familia que desean inscribir a sus niños en las diversas, diferentes academias oficiales del Club Alianza Lima, e inscribirse. ¡Gracias! Gracias.